El Ahorro Previsional Voluntario ¿Y sabe algo al respecto? No, no mucho, pero yo sé que hay que aportar algo que uno quiera voluntariamente. ¿Usted sabe lo que significa el Ahorro Previsional Voluntario? No. ¿Y si le digo APB? Tampoco. El APB es un mecanismo creado para permitirle tanto a los trabajadores independientes como independientes que ahorren adicionalmente por sobre los que les cotizan obligatoriamente sus AFP. Su principal objetivo es mejorar o anticipar su jubilación. ¿Qué le parece bien? Me parece bien. ¿Le parece que la gente lo debería empezar a tomar? Claro. No sé, ojalá por así, si es así. ¿Le parece bien? Me parece muy bien. Además, entrega flexibilidad y rentabilidad al cotizante, alternativas de inversión para los ahorrantes y son planes inembargables. Es decir, que en caso de problemas económicos o legales no se verán afectados. La idea es contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas al momento de su jubilación. Es por eso que si usted quiere mantener su nivel de ingresos similar al que tiene hoy en día al momento de pensionarse, este ahorro es muy buena alternativa. Tengo mi duda, el voluntario si realmente permite tener un ingreso del que se dice. Porque es poca la información que se entrega. No está claro. ¿Gustaría tener el mismo nivel de ingreso que tiene ahora cuando usted jubile? Obvio que sí, ¿quién no va a querer tener esos mismos ingresos? No, pero lamentablemente ahora yo ya estoy jubilada y estoy recibiendo el suelo que no corresponde. Que sea similar, pues tiene que ser más. Porque la gente necesita más. Sobre todo la gente mayor. Claro, por eso, a eso me refiero. La gente mayor necesita más. Por la atención que merece y todo eso, necesita un nivel, una calidad de vida mejor. El APB va dirigido a los trabajadores que reciben renumeraciones mayores a 60 UF. Y existen tres alternativas. En primera instancia, están las cotizaciones voluntarias, en donde solo las AFP pueden ofrecer esta oportunidad. Luego se encuentran los depósitos de ahorro previsional voluntario y por último los depósitos convenidos. ¿Sabía usted que esto se puede retirar antes de jubilar? Eso es mucho mejor todavía, porque como una jubilar se han anticipado, más que nada, hoy en día las personas andan buscando un peso hasta de ajo en la tierra, levantando una piedra para sacar un peso más, para poder echarle algo a la comida, o para tener un poquito más de salud, eso es bueno. Me parece bien que lo retiren antes. Si en vez de estar peleando en el metro, debían de estar peleando que se termine esta cuestión en la hábitat. Todas estas payasas que nos jubilamos con una chaucha. Además de poder contratar APB en las AFP, también puede hacerlo en las compañías de seguro de vida, en los bancos y en sociedades financieras, entre otros. Pero esto no es todo lo que usted necesita saber sobre el ahorro previsional voluntario. Es por esta razón que el estudio de nuestro especialista responderá a todas sus preguntas. ¡Gracias! ¡Gracias!